Saludos a Guao La Revista, gracias. Una noche que se festeja a los poderosos, ¿cómo te sientes ser festejado? Nada, un privilegio y muy contento, muy feliz de ser parte de esa lista, ¿no? ¿Qué crees que te hace poderoso? No, yo creo que es el nombre que le dan a la lista, ¿no? Pero a la final el trabajo y la dedicación a nuestra labor es lo que nos permite que nos elijan y ser parte de estas personas que hacen parte de esa lista, ¿no? Uno siempre ve el producto final, pero nunca se imagina todo lo que está detrás. Sí, no, es demasiado trabajo, hay muchas cosas que no se ven, pero pues son las cosas que hay que hacer para que la gente pueda ver lo que ven ellos, ¿no? Pero mucho, mucho trabajo por detrás, sí. Desde el principio creíste en Jeff Balby, ¿qué es lo que te hizo creer en él? No, yo creo que José es un artista que cuando me invitaron a ser parte del proyecto ya tenía demasiados logros y había logrado muchas cosas en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Creo que es una persona increíble, que yo soy quien tiene el privilegio de trabajar al lado de él. Gracias. Gracias. Gracias.